Llegamos a la tercera enseñanza acerca de la oración de Pablo en Filipenses capítulo 1 versículos 9 al 11. Esta es una forma de oración por avivamiento, en donde Pablo define la esencia de la espiritualidad y pone los puntos sobre las ies, hace los énfasis necesarios con los que nosotros debemos vivir esta vida y con la que debemos correr esta carrera. En el versículo 10 encontramos el énfasis parcial de esta oración. Pablo ora a fin de que los filipenses escojan o aprueben lo que es mejor. Y esto con miras, es decir, que vivan la mejor vida que ellos pudieran vivir para las cosas más importantes a la luz de la eternidad. Pero esto con miras al juicio final para que sean puros e irreprensibles para el día de Cristo o el día del juicio final. Pablo concebía esta vida como nada más ni nada menos que una preparación para el día del juicio final. Esa es la meta de nuestra vida. Es un gran espiral esta vida que desemboca en el día del juicio final, el día más importante de nuestra existencia. Que de hecho va a definir la dicha, la bienaventuranza o la maldición de nuestra existencia. Y hoy vamos a centrarnos en el versículo 11. Pablo dice, oro a partir del versículo 9 para que su amor abunde aún más y más en conocimiento verdadero y en todo discernimiento. A fin de que escojan lo mejor, el amor, el conocimiento verdadero, la doctrina y el discernimiento, la aplicación de la doctrina son las condiciones para que podamos vivir la mejor vida posible en la luz de la eternidad. Para que sean puros e irreprensibles para que sean puros e irreprensibles para el día de Cristo, porque existe la posibilidad de no ser puros e irreprensibles para el día de Cristo. La condición para ser puros y sin culpa, sin remordimiento en el día de Cristo es haber vivido para las cosas más importantes en la luz de la eternidad, haber vivido nuestra mejor vida. Y el versículo 11 debe entenderse como una explicación de lo que Pablo dijo hasta ahora. Esto es, es el conector implícito, esto es, llenos de frutos de justicia, llenos del fruto de justicia que es o que se recibe por medio de Jesucristo. Para el gran propósito final del universo, para la gloria y alabanza de Dios. Vamos a hablar una vez más. Espíritu Santo, me escondo en vos. No quisiera que nadie me viera predicando tu palabra. Pienso que no porque tema a los hombres, sino porque la responsabilidad es tan grande delante tuyo y también delante de ellos. Espíritu Santo, ahora Espíritu Santo, descende, descende, abrumanos con tu santa y maravillosa presencia. Convencenos de pecado, destruí nuestros ídolos y elevanos hasta las alturas más grandes de la comprensión de la eternidad. Y mostrarnos el esplendor de la gloria del Hijo para que nosotros seamos cautivados por Él. De tal manera que nos olvidemos de nosotros mismos y que todo lo que no tenga que ver con la gloria de Él y con su santificación, con la santificación de su nombre, que siempre se vea como algo vacío, pasajero, sin valor. En otras palabras, Espíritu Santo, vení hoy y predica entre nosotros de tal manera que todos nosotros salgamos de este lugar clamando y proclamando que todo lo tenemos por basura, por amor de Cristo. Y que por Él lo hemos perdido todo. Amén. Amén. De manera que estas son las expectativas del apóstol Pablo por la iglesia en Filipos. Pero no son solo las expectativas del apóstol Pablo por la iglesia en Filipos. Si así fuera, podríamos decir o ser tentados a pensar que el apóstol Pablo era demasiado, demasiado exigente y que quizás nosotros no deberíamos tomar tan en serio esta oración y la doctrina y el corazón y el espíritu y las mil exhortaciones que provienen de ella. Pero esta no es solamente la oración de Pablo. Es la oración de Pablo en el entrañable amor de Jesucristo. En el versículo 8, como introducción a su oración, él dice Dios me es testigo de cuántos añoro a todos con el entrañable amor de Cristo Jesús. Es decir, el profundo, sensible, conmovible amor de Cristo por los filipenses está moviendo a Pablo a orar de acuerdo a su voluntad. Es decir, la intercesión de Pablo por los filipenses. Es la intercesión de Cristo por los filipenses. Los deseos de Pablo por los filipenses son los deseos del amor de Cristo por los filipenses. Y por nosotros también. Por lo cual las expectativas del apóstol Pablo, esto es que los filipenses vivan la mejor vida que puedan vivir a causa de desarrollarse en su amor y en su conocimiento intelectual, racional y profundo de la doctrina y en su discernimiento de cómo vivir a la luz de esa doctrina, son las expectativas de Dios nada más ni nada menos. Así nosotros debemos entender este texto y acercarnos a él, porque Jesús quiere que nos vaya bien en el día del juicio final. Pablo está orando para que seamos hallados puros e irreprensibles, sin mancha, sin que nos ganemos ninguna reprensión por el Señor Jesús, nuestro Salvador y a la vez Juez. Y ese es el deseo de él. Es tan sobrenatural ser cristiano. No solo difícil, es imposible ser conscientes de lo que estamos hablando en este momento. Todo combate contra nosotros. Los espíritus malignos y engañadores trabajan 24 horas al día, aún mientras dormimos, a fin de hacer que nosotros, que no nos resplandezca la verdad del Evangelio, que no brille a nuestros ojos, nos quieren llenar de tinieblas todo el tiempo. Todo en este mundo está diseñado de tal manera que vivamos mientras respiramos de este lado del cielo. Todo nos lleva hacia eso. Es decir, todo el tiempo estamos siendo atacados e influenciados para ser insensibles respecto a la eternidad y especialmente respecto al día del juicio final. Y nuestro mismo temor innato a enfrentar ese día, nuestro mismo sentido de autopreservación, nuestro miedo de fallar, de ser hallados impuros e irreprensibles delante de él, nos llevan a veces a esforzarnos, muchas veces de manera inconsciente, por negar la inminencia y trascendencia del día del juicio final. Hermanos, y todos los que estén acá, el día de Cristo es el día más importante de nuestra vida. Ese es el día más importante de nuestra vida. Ese es tu día, ese es mi día, ese es el día que cuenta. Toda esta vida es una preparación para ese día, nada más ni nada menos. Estemos muy conscientes de eso o no, nos estemos preparando lo suficiente o no, todo es una preparación para el día del juicio final. Y habrá eternas consecuencias, por lo cual el resultado de tu juicio final, como te vas ahí, va a afectar toda tu eternidad. Nunca vas a olvidarte del día del juicio final. No existe pensamiento más aterrador, más pesado, más majestuoso, más trascendente, más glorioso, más importante que el del día del juicio final. Ya no habrá una segunda apelación, no habrá otra oportunidad. Simplemente todo lo que hagamos en esta vida hará eco por los siglos de los siglos, nos seguirá por los siglos de los siglos. Y muchos cristianos pueden pensar, eso no es importante. De todas formas, todos somos salvos. En este texto Pablo está orando por los filipenses. No está poniendo en duda su salvación, pero él sí pone en duda que vivan, que aprueben lo mejor. Hablamos mucho acerca de esto. En primera de Corintios, capítulo 3, Pablo habla de que algunos edificarán con plata, oro y piedras preciosas y recibirán una gran alabanza del Señor en el día del juicio final, porque abundaron más y más en amor, en conocimiento verdadero y en todo discernimiento, pero otros, dice Pablo en el versículo 15, serán salvos como quien escapa del fuego, porque no abundaron en amor, en sabiduría, y edificaron con madera, cuando Pablo dice en el versículo 15, serán salvos así como por fuego, no piensen que eso no es trascendente. No piensen que no importa, de todas formas, fue salvo o será salvo, o si soy salvo como quien escapa del fuego, seré salvo. ¿Se imaginan lo glorioso que va a ser recibir una alabanza del Señor Jesús? Lo glorioso que va a ser. Estar delante de Él, donde todos los seres racionales creados, hijos de Adán y los seres angelicales, serán por primera y última vez, por única vez, reunidos en el mismo escenario, y Cristo como el mediador entre Dios y los hombres, como el instrumento por medio del cual Dios lo creó todo, lo redimió todo y lo juzgará todo. Separe en toda la potencia de su esplendor y uno por uno seamos llamados. Ese va a ser tu momento. Nunca vas a estar más vivo que en ese momento. Las secuelas, las impresiones, las emociones, la experiencia, las alegrías y tristezas de ese día nunca serán borradas de nuestra memoria por los siglos de los siglos de los siglos. A pesar de todo el gozo que aún el más débil de los pecadores glorificados va a experimentar por los siglos de los siglos. Eso va a ser importante. Ser salvos, así como quien huye del fuego, implica vergüenza, confusión, reclamos, reprensión, lamento, convicción de pecado como nunca la hubo ni la habrá. Y es el deseo de Cristo que eso no suceda a ninguno de sus hijos, aunque es una posibilidad, es la oración de Pablo y es mi oración y mi esfuerzo por ustedes. Todo mi trabajo, todo el trabajo incluso de unos por otros se puede resumir en lo siguiente. Preparación para el día del juicio final. Así que las expectativas de Pablo son las expectativas de Cristo que nos va a juzgar y que nos está preparando preparando y ayudando para ese día. Hay miles de cristianos que piensan salimos de Egipto, no importa si morimos en el desierto y esa no es la voluntad de Dios. Debemos tener hambre de gloria, honra e inmortalidad. Hambre de cumplir la voluntad del Señor. Hay una tierra que conquistar, hay recompensas eternas. Algunos no entrarán a la tierra prometida como Moisés, otros no edificarán el templo como David. Muchos perderán su candelero como las iglesias en Asia, en Apocalipsis. Y eso es muy importante. Ahora, hay un gran dilema del que yo quiero hablar unos minutos y es el siguiente. Pablo ora para que ellos, en el versículo 10, escojan lo mejor, que decidan o aprueben lo que es mejor. La palabra es dokimasein y se puede traducir aprobar, escoger, decidir deliberadamente por lo que es la responsabilidad de los filipenses y nuestra aprobar lo que es mejor. Es nuestra decisión, depende de nosotros, pero Pablo está orando por eso. ¿Cómo deberíamos entender entonces la relación entre las obras de Dios y nuestra responsabilidad al respecto? Porque si Pablo está pidiéndole a Dios que lo haga, Señor, oro para que hagas que el amor y la sabiduría de los filipenses crezca para que llegue de la mejor manera el día del juicio, entonces, ¿cuál es nuestra parte? ¿Por qué se pone en duda en el versículo 6? Este es un problema serio, es un gran dilema, es un gran dilema y si no meditamos y nos equivocamos, vamos a afectar seriamente nuestra relación con Dios. Ahora, Pablo dice en el versículo 6 que él ora estando convencido precisamente de esto. Vean sus palabras, estando convencido precisamente de esto, puntualmente de esto, que el que comenzó en vosotros la buena obra la perfeccionará hasta el día de Cristo Jesús. Por lo cual, el perfeccionamiento o desarrollo de la obra de Dios en nosotros, nuestro crecimiento en amor, en sabiduría, en frutos de justicia, en todo lo que hay que hacer, depende de Dios, dice Pablo, de principio a fin. Él lo comenzó y él la perfeccionará, dice Pablo, hasta el día de Cristo, nada más ni nada menos. Hasta el día del juicio final él va a estar trabajando en ustedes para prepararlos para ese día. ¿Cómo entonces Pablo ora por eso? Si depende de Dios, si es así, si esa es la palabra final, ¿para qué orar? ¿Para qué exhortar a la iglesia en filipenses? ¿Por qué no enviarles una carta y decirles todo va a ir bien? No se olviden, Dios empezó una buena obra en ustedes, todo depende de Él, así que todos vamos a llegar sanos y salvos en el día del juicio final, pero esa no es la enseñanza de Pablo. Pablo envió una carta llena de exhortaciones, sin embargo, Pablo dice, estoy convencido de que así será. el versículo 11 agudiza el conflicto. Cuando Pablo dice que él está orando para que sean llenos del fruto de justicia que es por medio de Jesucristo, el verbo traducido llenos, peplerómeno en griego, está en pasivo, lo que significa, Pablo está orando, si quisiéramos traducir esto de una manera muy muy simple para que Jesús nos llene a ellos de frutos de justicia. Es Jesús el que me llena de frutos de justicia, yo soy el recipiente y Él es el que me llena de frutos de justicia, ese es el énfasis. Entonces, una vez más, si Jesús es el que me llena de frutos de justicia, si eso depende de Él, ¿cuál es mi parte? ¿Cuál es el riesgo acá? Sin embargo, los filipenses son los que deben abundar en amor y sabiduría y hay drama, hay tensión, no hay un moño rosa acá, hay drama, hay un juicio final, hay un esfuerzo que hacer. En Filipenses, capítulo 2, en el versículo 12, Pablo dice que ellos debían ocuparse, ocupaos, ocúpense en su salvación con temor y temblor. A la luz de todo lo que implica nuestra salvación, de que, como dice Pedro, el justo por poco se salva, dice el texto preferido de Jonathan Edwards, el justo por poco se salva, temor y temblor, nada más ni nada menos, no es un exceso de espiritualidad, no es un hiper sensacionalismo, es la necesidad, ocúpense en su salvación con temor y temblor, es un mandamiento de Pablo en el Espíritu Santo, es necesario hacerlo así, temor y temblor, sin embargo en el versículo 13 enseguida Pablo dice porque Dios es el que obra en ustedes tanto el creer como el hacer por su buena voluntad, otra vez el texto no dice Dios fortalece sus deseos y su voluntad, él dice que crea, que produce nuestro querer y hacia nuestro deseo y la ejecución del deseo, él lo lleva a cabo pero nosotros debemos ocuparnos en nuestra salvación con temor y temblor, ¿qué significa todo esto? ¿cómo debemos entenderlo? ¿cuál es el equilibrio? ¿cuál es el punto? ¿a qué va Pablo? todo el punto es este, esta es la conclusión a la que nosotros debemos llegar, Dios es absolutamente soberano de principio fin, nosotros absolutamente responsables de principio fin, la soberanía de Dios garantiza que llegaremos al final pero no garantiza que aprobemos lo que es mejor en el día del juicio final, y es muy importante aprender esa lección, la soberanía de Dios no garantiza que vivamos nuestra mejor vida posible, en otras palabras la soberanía de Dios no garantiza que Satanás no pueda robarnos lo que Dios tenía para nosotros, que quedemos fuera de la tierra prometida y que suframos eternas y lamentables consecuencias, y si alguno dice yo no sabía que era así entonces tanto más ahora tienes que entender la necesidad de ocuparte en tu salvación con temor y temblor sin embargo nuestra conciencia puede estar tan afectada por un erróneo entendimiento de estos asuntos que somos incapaces de temblar y de temer porque ni bien un pensamiento o una exhortación acerca del juicio final o algo por el estilo o algo que amenace nuestra seguridad y la seguridad de nuestra vida llega a nosotros respondemos Dios empezó su buena obra en mí Él va a cumplir su propósito en mí no puedo perder absolutamente nada de lo que Él tiene para mí y eso no es cierto hay tantos creyentes en las doctrinas de la gracia que han caído en las garras de un desequilibrio bíblico que como desde el principio es una obra de Satanás el que tuerce las escrituras para nuestra miseria ahí tenemos al gran Moisés el hombre más manso de la tierra fuera de la tierra prometida ahí tenemos a David el gran David no tuvo otro como David no pudo construir el templo ahí tenemos a su hijo Salomón el hombre más sabio de la tierra terminando su vida en idolatría y lamentándolo terriblemente y así simplemente podíamos seguir más y más Dios comenzó una obra en la iglesia en Éfeso pero en Apocalipsis capítulo 2 les dice perdieron su primer amor arrepiéntanse o les quitaré el candelero y el reino le fue quitado y fue dado a la gente que produce los frutos de él porque ahora no hay ninguna iglesia en Éfeso en la teología sistemática esto se llama complementarismo bíblico hay una tensión lógica pero hay una verdad clara Dios es totalmente soberano nosotros totalmente responsables y debemos saber cómo relacionarnos con ambas realidades por lo que el cristianismo nunca escuche muy bien esto nunca nos dice que todo va a ir bien nunca lo dice más bien nos dice que las cosas son difíciles que hay un camino angosto que son pocos los que se salvan que los que se salvan por pocos se salvan y que dentro de los que se salvan no todos edificarán su vida no todos correrán por la senda hay diferentes sendas dentro del camino angosto oro plata piedras preciosas madera heno y hojarasca y no todos corren por la senda del oro de la plata y de las piedras preciosas más bien el cristianismo nos pinta la verdad nos da todas las advertencias y nos capacita para que si nosotros queremos podamos aprobar lo que es mejor ahora vamos a definir el fruto de justicia en el versículo 11 Pablo ora en últimas que significa ser puros y reprensibles en el día del juicio final significa ser llenos del fruto de justicia que es por medio de Jesucristo que es el fruto de justicia esa frase es tomada del antiguo testamento y significa nada más ni nada menos y simplemente vivir de acuerdo a la plena voluntad de Dios agradándole en todo vivir en luz de acuerdo a su naturaleza y de acuerdo a su voluntad eso es lo que significa podría ser el título de toda la carta a los filipenses llenos de frutos de justicia que es por medio de Cristo Jesús todo lo que Pablo espera y pide por los filipenses es el fruto de justicia más específicamente en esencia y de manera muy básica es lo que Pablo ora por ellos en el versículo 9 abundancia de amor en abundancia de conocimiento doctrinal y de capacidad para aplicar la doctrina eso es lo que significa en las palabras de Pablo en Galatas 5 22 y 23 el fruto de justicia Dios es el justo justo significa derecho fruto de justicia es actuar de acuerdo a la voluntad y la naturaleza de Dios simplemente eso en Galatas Pablo lo llama el fruto del espíritu y es esto amor dice Pablo gozo paz mansedumbre bondad benignidad fe templanza paciencia etcétera y todas las obras que resultan de ese carácter dirigida por la doctrina bíblica en todas nuestras relaciones sociales Dios nuestra familia en la carne nuestra familia en la fe y el mundo allá afuera ahora como simplemente les estoy dando categorías ya Esteban habló bastante de esto hoy pero hay una gran diferencia entre como los judíos en el antiguo testamento daban fruto de justicia y como nosotros lo damos ambos debemos tener el fruto del espíritu todo lo que Pablo dice en Galatas 5 pero en una era diferente el llamado de ellos era vivir esta clase de vida caracterizada por todos estos atributos por esta clase de carácter pero en el contexto de una era la cual el llamado de Dios a las naciones era vengan y vean era mucho más pasivo que el nuestro que es basan y enseñen yo debo vivir en este mundo y relacionarme con Dios con mi familia con mi familia en la carne y en la fe y con todo el mundo en el contexto del nuevo pacto en la era de la iglesia de la gran comisión donde Dios dice basan y enseñen la gran comisión no lo es todo no es lo único que hacemos para la gloria de Dios todo lo hacemos para la gloria de Dios y la gran comisión no es todo en primera de Corintios capítulo 10 versículo 31 Pablo dice sea que coman o beban háganlo todo para la gloria de Dios o cualquier otra cosa dice Pablo pero hay un énfasis en esta era el énfasis de la gran comisión vayan y enseñen los judíos vivían una vida mucho más pasiva vengan y vean simplemente andaban entre ellos nuestro llamado no es así es mucho más transcultural por así decirlo debemos alcanzar a hombres hacernos a todos de todos para ganar algunos transcultural en el sentido de que ellos no salían la familia de la carne y la familia de la fe eran prácticamente la misma cosa para ellos y nunca salían de ese entorno por lo que Pablo va a resumir así el fruto de justicia la manera en la que ellos debían vivir en Filipenses 1 27 y 28 solamente compórtense solamente esto es todo lo que espero de ustedes solamente compórtense de una manera digna del evangelio de Cristo de modo que ya sea que vaya a verlos o que permanezca ausente pueda ir que ustedes están firmes en un mismo espíritu luchando unánimes por la fe del evangelio de ninguna manera amedrentados por sus adversarios lo cual es señal de perdición para ellos pero de salvación para ustedes y esto de Dios capítulo 2 versículos 15 y 16 para que sean irreprensibles y sencillos hijos de Dios sin tacha en medio de una generación torcida y perversa en medio de la cual resplandecen como estrellas en el mundo sosteniendo firmemente la palabra de vida a fin de que yo tenga motivo para gloriarme en el día de Cristo ya que no habré corrido en vano y en vano habré trabajado por lo que ser puros e irreprensibles para el día de Cristo no tiene un énfasis negativo sino un énfasis positivo es decir no se trata solamente de lo que no hagamos se trata también de lo que debemos hacer toser de una manera quizás demasiado dramática aunque quizás no muy dramática él dijo a Leonard Ravenhill en una conversación Leonard Ravenhill fue un evangelista que oraba seis horas por día un hombre bastante singular y radical y él decía que toser era el hombre más espiritual que él conocía con la relación más profunda con Cristo que él nunca conoció a nadie así como él y entonces Ravenhill cuenta una predicación que toser le dice Len tengo mucho miedo para el día del juicio final porque ellos siempre hablaban del juicio final ¿por qué? si hiciste tantas cosas para el Señor y sos un hombre tan puro y él dice Len yo no tengo miedo de lo que hice tengo miedo de lo que no hice pregunta para todos nosotros tenemos miedo de lo que no hicimos ciertamente el juicio para nuestros hermanos que vivieron antes del evangelio antes de la venida de Cristo va a ser muy diferente a nuestro juicio quizás ellos no iban a tener tanto miedo de lo que no hacían porque no había un énfasis en la misión como el que nosotros tenemos hermanos ese es mi miedo también no tengo tanto miedo por lo que hice no tengo tanto miedo de el daño que no causé tengo más bien miedo de lo que no hice de todo lo que podría haber hecho y no hice es decir de haber aprobado lo que es mejor de haber vivido de acuerdo lo que es mejor a la luz de la eternidad ahora vamos a hablar en último lugar acerca del medio y el fin del fruto de justicia así que debemos estar llenos de fruto de justicia debemos que present tenemos que presentar algo el señor nos pidió fruto y en el juicio final llevaremos nuestra ofrenda llenos de fruto de justicia que es por medio de Jesucristo para la gloria y el avanza de Dios que significa que es por medio de Jesucristo significa básicamente que es hecho posible por Jesús y esto en dos sentidos un sentido acá tenemos la doctrina de la unión con Cristo en un sentido es hecho posible por él a causa de su vida muerte y resurrección no existirían buenas obras si no fuésemos aceptados por Dios absolutamente no aceptaría nada de nosotros Cristo hace posible las buenas obras por medio de darnos su justicia y morir nuestra muerte y en segundo lugar él hace posible el fruto de justicia por medio de vivir en nosotros Pablo dice en Filipenses 4.13 todo lo puedo en Cristo que me fortalece o todo lo puedo por medio de uno que me suministra poder Cristo ahora vamos a meditar en estos dos aspectos vamos a enfatizar en primer lugar el segundo aspecto el primer aspecto que Jesús hace posible las buenas obras en el sentido de que hace que Dios las pueda aceptar Señor ayudanos en esto porque yo todavía no entiendo lo que significa y ustedes tampoco lo entienden en Isaías capítulo 64 en el versículo 6 el profeta Isaías quizás el hombre más santo de sus días y de hecho un predicador de santidad que había visto el borde de la santidad de Cristo la diestra de la majestad en las alturas Isaías dice todos nosotros somos como un inmundo o quizás como un leproso se podría traducir y como trapo de inmundicia todas nuestras obras justas esta declaración es increíble todos nosotros somos como un leproso ante Dios cuando Isaías vio a Dios en Isaías 6 él dijo ay de mí que soy muerto estoy perdido le dan una maldición sobre sí porque siendo un hombre inmundo de labios han visto mis ojos al rey el señor de los ejércitos él dice aún nuestras obras justas en nuestra obra más recta y en nuestro día con nuestra mejor motivación Dios encuentra inmundicia es increíble esa declaración no podríamos vivir si estuviésemos todo el tiempo conscientes de esta declaración esto debería ser predicado a todos los que creen que podemos ser salvos por obras según este texto hay un sentido solo un sentido y no es el único sentido en el que la Biblia habla de esto como ahora lo voy a decir así que no me malentiendan pero según este texto hay un sentido en el que no existen las buenas obras todas nuestras buenas obras son un trapo de inmundicia delante de él es increíble eso significa que en el mejor de tus días en la mejor de tus oraciones en la mejor de tus ofrendas en la mejor de tu predicación en la más compasiva de tus relaciones y amistades hay tanta inmundicia hay tanta maldad como para encender un infierno para siempre Edwards que pasaba trece horas al día expuesto ante la santidad del Señor en oración estudiando las escrituras que fue quizás el hombre más usado en el más grande avivamiento él decía percibo dentro de mí un abismo de maldad que parece infinito y entonces él dice lloro y peco hablo y peco predico y peco y aún mis lágrimas de arrepentimiento por mi pecado necesitan ser lavadas por la sangre de Cristo él cuenta que a veces tenía que contenerse y dominarse a causa de los gritos por el lamento de descubrir cuánta mancha había en la mejor de sus ofrendas sin embargo Pablo habla de ser puros e irreprensibles en el día de Cristo es decir ser hallados por Cristo puros e irreprensibles sin que se nos diga nada ¿cómo puede ser? ¿ven el dilema? ¿cómo puede ser? él ora por los colosenses esto estaba en todas sus oraciones es lo más importante todo trata todo gira alrededor de esto en el 1-10 de colosenses él ora por ellos para que anden como es digno del Señor dice agradándole en todo ¿cómo podemos agradarle en todo si aún en nuestras obras justas hay pecado que él puede ver por los tesalonicenses 1-3-13 él ora así para que sean escuchen irreprensibles en santidad delante de nuestro Dios y Padre en la venida de nuestro Señor Jesús con todos sus santos Jesús va a volver con santos que ya no tienen pecado en sí que han sido glorificados parcialmente glorificados hasta que reciban un cuerpo glorificado pero sin pecado en ellos y él va a venir con ellos y él ora para que nosotros seamos hallados irreprensibles en santidad cuando Jesús venga en santidad y con sus santos ¿cuál es la respuesta a este dilema? ¿cómo lo resolvemos? ¿cómo por un lado no existen las buenas obras según Isaías 64-6 pero sí existen las buenas obras y podemos hacer buenas obras en todo y agradarle en todo al Señor según estas oraciones ¿cuál es la solución? ¿cuál es la respuesta? que debemos llevar fruto por medio de Cristo Jesús lo que significa hermanos que la sangre de Jesús limpia y borra toda la inmundicia que hay en nuestras buenas obras de tal manera que el Padre las puede recibir Él limpia con su sangre y borra y borra de una vez y para siempre de tal manera que no existe ante los ojos de la ley de Dios toda la contaminación y la corrupción que hay en nuestras buenas obras y solamente sube hacia el trono de Dios lo que fue producido por el Espíritu Santo en nosotros eso es increíble eso es increíble préstenme alguna palabra ¿cómo cómo reaccionamos a esto? ¿quién vive de acuerdo a esto? ¿quién vive de acuerdo a la libertad y la dicha y el gozo de esta verdad? no existen las buenas obras sin la sangre de Cristo no existen si aún si el Espíritu Santo produciera en mí una buena obra mi contaminación lo arruinaría todo si la sangre de Cristo no discrimina entre mi carne y cómo mis manchas están ahí mis motivaciones inadecuadas y todo lo que hay ahí no discrimina entre eso y lo que fue producido por el Espíritu Santo no existen las buenas obras ¿se dan cuenta? puedo traer mi mejor intento mi mejor buena obra lo más sacrificado y desinteresado que hice y Dios ni siquiera lo va a mirar a menos que sea rociado por la sangre de Jesús es imposible imposible sin embargo la sangre de Jesús es tan poderosa tan efectiva en su trabajo va a borrar de tal manera toda nuestra inmundicia y va a resaltar de tal manera todo lo que fue obrado por el Espíritu Santo nosotros que no seremos castigados ni por el más grande de nuestros pecados sino que seremos recompensados aún por la más pequeña de nuestras frutas aún por dar un vaso de agua a un misionero cansado según Mateo capítulo 10 es increíble entienden viven de acuerdo a eso es increíble pero nosotros debemos obrar en esta conciencia obrar con fe lo que significa que si obramos de manera ansiosa pensando que debemos llevarle a Dios buenas obras porque si no no nos va a aceptar y a veces lo que lo revela es esa sensación de autorrealización y el logro personal que sentimos después de nuestra buena obra nada de eso sirve deben ser hechas en Cristo Jesús sobre la base de Cristo Jesús sin esta frase por medio de Jesucristo nos volveríamos asquerosamente legalistas respecto a que Jesús hace posible las buenas obras porque Él las produce en nosotros o manifiesta su vida en nosotros Pablo dice en Galatas 2.20 ya no vivo yo mas vive Cristo en mi vive Cristo en mi piensen el fruto apunta el fruto de justicia apunta más a la raíz que a los frutos en sí yo soy el árbol mis buenas obras son el árbol pero hay una raíz esa raíz es Cristo por lo tanto mis frutos apuntan a Él sin la raíz no hay frutos sin Cristo no hay nada Él borra mis pecados pero Él crea también mi justicia lo que significa que cada fruto que sale en nosotros cada pensamiento derecho recto cada deseo santo cada acción santa por más pequeña o grande que sea por más de que lo hayamos experimentado como que nos costó mucho o no nos costó nada es la evidencia y Dios quiera que lo crean es la evidencia de la visitación voluntaria libre y feliz de Jesús en su alma cada vez que aparece un fruto Jesús lo hizo Él estuvo ahí Él lo produjo Él vino de manera personal a mí y vino lleno de amor vino salvíficamente lleno de humildad feliz como lo recordaba Agus y lo hizo lo creó ahí y ahí está el fruto es sobrenatural es la evidencia de Jesús de nuevo cuánto creemos esto temblaríamos más no quizás tanto de miedo sino de gozo si lo creyéramos más Jesús vino y produjo un fruto de justicia a mí la raíz la sabia corriendo por mi alma espíritu de vida yo no era así antes yo no podría hacer eso el carpintero está formando su imagen en mí lo que significa que hay un sentido en el que segundo tras segundo crecemos en nuestra deuda por Jesús todos ven que yo lo hice y en realidad yo lo hice pero detrás de escenas que Jesús lo hizo y él va a recibir la gloria por eso cada buena obra no es una deuda que él tiene conmigo es una deuda que yo tengo por él una deuda de alabanza de gratitud de amor de fe ahora es tan maravilloso significa que el mismo que nos va a juzgar Pablo ahora para que ellos sean puros y reprensibles para el día de Cristo en el día del juicio final todos se las van a ver con Cristo con la segunda persona de la trinidad el mismo que nos va a juzgar es el que nos quiere preparar para ese juicio es decir el juez es nuestro salvador a la vez Señor si lo entendiéramos más si lo entendiéramos más resolveríamos resolveríamos creer que podemos encontrarnos cada día a solas con él la buena parte de la vida cristiana la cual nunca nos será quitada y estaríamos cada día delante de él con tal confianza con tal confianza con tal gozo reconoceríamos sus huellas digitales en nuestra alma daríamos gracias aún por la más mínima obediencia creeríamos que todo lo que hacemos llega al Padre gracias a su trabajo voy a terminar con dos aplicaciones por lo tanto como damos fruto de justicia teniendo fe en Jesús teniendo fe en su sangre fe en la justicia que recibimos en él y caminando cerca de Jesús en relación con Jesús permaneciendo en la vid háganlo más y más quieren dar fruto de justicia crean en la justicia de Cristo que los cubre y los reviste y en su sangre que limpia toda la mancha de sus pecados e incluso en sus buenas obras y estén cerca de Jesús pero acá tengo que mirar a varios cuidad cuídense del perfeccionismo que es una forma de legalismo una especie de torre de Babel dedicada a nosotros porque fácilmente muchos van a leer aprobarlo mejor aprobarlo mejor y van a obsesionarse tanto van a atar desmedidamente su identidad a su desempeño a su manera de vivir y su calificación en el día del juicio final va a ser todo para ustedes y por lo tanto la casa que edifiquen para él puede convertirse fácilmente en su Dios en vez del medio por el cual ustedes hacen una ofrenda a su Dios la gran pregunta es ¿por qué quieren aprobarlo que es mejor? lo quieren si no lo quieren arrepiéntanse y quiéranlo pero si lo quieren ¿por qué? porque Pablo dice llenos del fruto de justicia que es por medio de Jesucristo para gloria y alabanza de Dios si es para gloria y alabanza de Dios si perfecto si es para tu gloria y alabanza en el día del juicio final no importa puedes ser el mejor ingeniero espiritual puedes vivir en el mejor de los bosques llenos de recursos cristianos hechos de oro puro podrías tener los dones naturales más inusual de tal manera que los ángeles te envidien y aún así edificar con madera heno y hojarasca guárdense del perfeccionismo Martin Lloyd Jones él es mi héroe me encanta Martin Lloyd Jones no voy a decir otras cosas que me vienen a la mente pero él él murió mal murió muy mal después de predicar unos 30 años él quedó en cama apenas podía levantarse y tuvo que cesar toda su actividad tuvo que jubilarse por así decirlo a la fuerza y entonces alguien le pregunta doctor Martin tuviste una vida tan fructífera predicabas tres veces por semana ibas acá ibas allá ibas a este país y al otro cada domingo entrevistabas como 30 personas que querían ser salvas y te iban a preguntar cómo lo hacían Martin hiciste tantas cosas creaste conferencias y organizaciones y ahora estás acá en esta cama como un hombre tan acostumbrado como vos a su trabajo que le fue tan bien en su trabajo que fue tan exitoso estás feliz o no estás feliz cómo vivís el estar lisiado en cama entonces él respondió con Lucas 10 20 y él dijo alégrense no de que los espíritus se les sujetan sino de que sus nombres están escritos en los cielos y él dijo estoy muy feliz alégrense no en las buenas obras que pueden hacer por supuesto que hay una alegría ahí se la llevo al señor con alegría la expreso él es mi momento con él mi intimidad con él él la recibe se alegra y yo me alegro eso es sano ¿no? si no no seríamos humanos seríamos estoicos que no viven como humanos por supuesto que nos alegramos pero no es la ofrenda nuestra alegría no es maravilloso miren quieren saber qué tan perfeccionistas son o legalistas si alguno de ustedes se siente condenado ahora se siente condenado y pensando mi vida un desastre qué voy a hacer increíblemente frustrado y sin el consuelo de saber que hoy pueden comenzar a edificar con oro plata y piedras preciosas que hoy pueden comenzar pueden hacerlo mejor que él está ahí para ustedes está ahí para ustedes está por ustedes siempre si no les consuela cuánto ataron su identidad su vida y su gozo a lo que ustedes son en vez de lo que Cristo es y qué triste una vez yo estaba conversando con uno que sí plat madera eno y hojarasca quedaba poco por cómo había vivido entonces lo arrepentí y lo arrepentimos varios ahí y él empezó a llorar y a llorar pero ya estaba llorando demasiado y le decíamos bueno pero hay perdón hay esperanza hay años todavía por delante no terminaste tu carrera y no tenía consuelo el más mínimo consuelo él decía voy a ser llamado pequeño en el reino de los suelos voy a ser llamado pequeño en el reino de los cielos sí y en últimas qué no te consuela estar en el reino de los cielos no no lo consolaba guárdense de los ídolos hijitos y los que son inmaduros en la fe no se comparen con los maduros no hagan eso yo hice eso mucho tiempo qué triste no van a tener el amor ni la sabiduría ni nada de un cristiano de 20 30 años si tan solo tienen 5 años en la fe tienen una carrera por delante una vida paralífica no estén ansiosos y afanados segunda aplicación demos fruto de justicia por medio de Jesucristo para la gloria y alabanza de Dios Pablo ora en cierto sentido ora por los filipenses pero en cierto sentido ora por Dios cuál es el énfasis por un lado podemos decir para que aprueben las cosas mejores él se concentra en ese aspecto pero por otro lado podemos decir que el énfasis de Pablo es que Dios sea glorificado porque el propósito final de que ellos apunten en amor para que escojan lo mejor para que sean puros y irreprensibles es decir llenos de fruto de justicia por medio de Jesús para que Dios sea alabado para la gloria y alabanza de Dios a través de Cristo Jesús es decir para que Dios sea exaltado por Jesucristo en el día del juicio final ese es el gran énfasis de esta oración y de toda la Biblia de nuestra vida debe ser así mientras yo preparaba esto pensaba el día que perdamos este énfasis el día que perdamos este énfasis que todo se trate de que debemos llegar bien al día del juicio final antes de que Dios sea honrado en mí en el día del juicio final habremos perdido las vallas de contención y protección y es solamente cuestión de tiempo nos vamos a eso ya es estar desviado pero simplemente vamos a terminar a un costado del camino porque la única forma de edificar con oro plata y piedras preciosas es actuando completamente centrados en Dios la gloria de Dios la exaltación de Dios ha de ser el ancla de nuestra iglesia de nuestro barco y no se mueve ni un centímetro ni para adelante ni para atrás aunque el viento sopla fuerte ¿no? pero entonces el ancla debe ser muy pesada la predicación de la gloria de Dios debe ser el centro siempre de todo lo que hacemos y decimos de todos nuestros énfasis debemos ver la gloria de Dios de tal manera que nos perdamos en la gloria de Dios que digamos que yo sea humillado Dios sea exaltado desear ser consumidos por su gloria consumidos por él los insectos vuelan hacia la luz mueven en la luz cuando nosotros vemos la gloria de Dios vemos el sol quedamos perplejos e incandilados cuando súbitamente Dios nos presenta una obra de los dedos de sus manos tan solo una obra pequeña de los dedos de sus manos nos corta el aliento quedamos asombrados nos olvidamos de todo cuando Dios muestra su gloria nosotros oramos consumime en tu gloria consumime en tu gloria sé exaltado Señor sé exaltado mi existencia es infinitamente inferior a la tuya no tengo valor este es el énfasis hermanos somos hombres nada más que hombres y antes de ser hombres que éramos éramos tierra eso éramos tierra barro polvo que vuelva el polvo y antes de ser polvo que éramos no éramos nada no existíamos y Dios siempre estuvo ahí antes que el tiempo y el espacio fuesen Él estaba ahí llenando lo que no existía con su gloria habitando la eternidad feliz pleno abundante con la potencia de crear mil mundos con tan solo decirlo y Él siempre ha estado ahí y siempre estará ahí nosotros somos frágiles y pasajeros nuestra existencia es vana al lado de la de Él podríamos no existir y Dios está ahí el día del juicio final ah hermanos no vayas ahí buscando un espejo en el cual verte hermoso anda ahí buscando alabar al Señor que Él sea exaltado por supuesto por la gracia por la gracia y lugar a las recompensas bien buen ser muy fiel entra este dio cinco frutos cinco más este dio diez denle diez pero hermanos la gloria del Señor los frutos que son creados por Jesús que vienen a nosotros de lo alto por medio de Jesús deben seguir el recorrido y volver hacia Jesús en gloria en ese día vamos a dar gracias por Jesucristo habrá lugar para la recompensa para nosotros y habrá pero Cristo será exaltado en ese día porque todo fue por Él por Él y para Él sí Señor sí Señor sí Señor sí Señor seas exaltado nuestros nombres perezcan que nadie nos conozca que nadie tenga memoria de nosotros pero que tu nombre sea exaltado desde donde sale el sol hasta donde se pone por medio de Jesucristo amén que nadie sea exaltado que nadie sea exaltado sea exaltado sea exaltado Gracias por ver el video.